Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal, yo soy Nenero y estamos a un tip off, en esta ocasión, esta semana no voy a subir un este de navidad porque la verdad es que no se me ha ocurrido nada y no he tenido mucho tiempo, así que no voy a subir un este de navidad, pero bueno, les haré este video. Y les aviso que ya estoy de vacaciones, así que probablemente o traigo mas videos o de repente le dedico mas edición, osea pero si me va a ser mas cómodo, esa es la cosa, ya llamo como todo, no se cuanto tiempo no he jugado este juego, de nuevo espero, espero no haber perdido demasiada habilidad, espero tener suficiente como para ganar esto. Bueno, bueno, voy a bajarle un poco el volumen, pero es que se va a costumbrar. Vale Vamos, ahí, se direcciona, anota, no, se la pasa Ok A ver si entienden, robénsela Ahí tira, anota Claro que sí Claro que sí, anota 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 Vamos Bien Uff, esto sí va a estar difícil Ok 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 Ya tenemos otro gol, probablemente Wow ¿En serio? El equipo está humillendo el otro, osea Ahora que... Vale No nos vamos Perfecto Vale 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 ¿Qué pasa a él? Bueno. Alá, que la gaso. Que la gaso, loco. Qué trabado. Dios mío. Las trabas que vemos acá. Vamos. Vamos a tapar. Dios. Vale, esto fue una paliza. Seguramente equipo. ¿Cuánto hemos ganado, loco? Llevamos esto. Madre mía. Si es mucho, ¿no? En fin. Siguiente. 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 por favor no notes bueno vamos a intentarlo y ahí entro yo ahí es donde entro yo ay no mames confiamos en ti compañero vamos esto debe ser un gol vale ojo tira gol vamos acá tenemos que meterle una paliza iba iba bien vamos 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 quitemos el a quitemos el a quitemos el a no dejemos que no te lo voy a dejar creo que ya nos empató el marcador si nos empató el marcador vale vale yo me voy a alejar vale todavía tenemos que aprovechar esto vamos vamos equipo no permitan vale tenemos la ventaja total bueno que la vale tengo que ir a llegar de inmediato o esto se complicará la verdad no 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 permitamos esto uff se la planea pasar a este uff está empatado todo esto vamos vamos yo voy a cooperar ya se su relic ahí va anota hay que intentar obtenerlo vamos gol vamos si señor vamos a menos de que puedan hacer una jugada rapidísima no van a empatar esto ah tómala madre mía que buena partida la verdad bueno chicos espero que les haya gustado es así suscríbanse al canal denle like y hasta la próxima chao y y